El experto universitario es un título propio de la Universidad de Cádiz en la que junto con los estudios para obtener el certificado de piloto de drones se estudian una serie de módulos donde se va a complementar todo lo que necesitaría un piloto para luego poder ejercer. El curso está dirigido básicamente a la comunidad universitaria y a profesionales con una determinada experiencia. Desde sensores, legislación, termografía, agricultura de precisión. Quien entra a trabajar con los drones no entra a trabajar con un aparatito, entra a trabajar en un mundo aeronáutico donde las reglas son muchas, complejas y como está evolucionando continuamente lo que es la tecnología de los sensores y de las placas de control, etc., la normativa también se está adaptando muy rápidamente y no es tan fácil como coger un aparato y volarlo y ya está. El uso de experto universitario contando con lo del certificado de piloto se abre aproximadamente 8 o 9 meses, 200 horas y unos 20 módulos de los cuales 9 son propios del certificado de piloto y el resto son módulos que imparten profesores o expertos de la universidad. ¡Gracias!